Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más, pues el día de hoy nos acabamos de levantar, ahorita nos vamos levantando y vino una muchacha a pedirnos ayuda que su bebé está bien malo, bien mala, que es una vena, está bien mala su bebé y dice que no la dejó dormir en toda la noche y nos vino a pedir ayuda a nosotros y ahorita vamos a ir a ver, a ver que tiene dormidas estamos cuando mi mamá nos entró y nos vino a hablar y la sangre decía patofa, levántate sí, sí ay ya suele levantarse las alarmas, todas las alarmas sonando y nadie se levanta por gusto, te adorno, tienen las alarmas yo no las siento, yo dejo alarmas y no las sientes las sientes pero las, ay las dejas no, antes las apagaba, ahora no las siento sí ¿Cómo la va a sentir si se acuestan a las 12 de la noche? No. Ya habíamos hablado, le dije que no quiero que se acuesten bien noche. Y mira, ayer otra vez, como a las 12, porque cuando yo me vine a acostar eran las 11, ustedes se entraron como a las 12 y media. No, bien. Bien, si yo vi la hora. Y por eso, dejo que ustedes no se levantan a buena hora, porque... Ah, porque yo también me puse a lavar en la noche. Ya lazo de la noche, me entró a la noche. Tenía bastante ropa sucia y me puse a lavar. Y ya como a las 12, estaba terminando de lavar. Debería de lavarla nomás se la quita, así no se le amontona. Eso sí, eso voy a estar haciendo, así no se le amontona, porque ya casi así todas las semanas no me queda tiempo a lavar, porque nos vamos, nos vamos a lavar, y ya de ahí cuando venimos, pues ya no. Sí, hay que lavarla mejor de una vez. Y yo también tengo que ir a tender la ropa. Yo también tengo que tender la ropa. ¿Y por aquí anda Astri? ¿Qué dice Astri? ¿Un sueño todavía? Sí. Sí. Todo se acabó de levantar. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a ver qué quiere la muchacha. Ay, no. A mí me da pena, fíjense. Porque como dicen que la niña está bien mala, la niña de ella. Sí. Y ella con la esperanza va si hay alguien que la quiera ayudar, dice. Vete, vamos a ir a ver. Venga. Espérenme. Venga, Danielito. Venga, señor Luis. ¿Lo grabo? Está dormido. Sí, no grabando, está bien. Ah, está grabando. Venga, no me había dado cuenta. Miren, Danielito está bien dormido todavía. Ahí duerme Sandra con él, va. Sí. Bien dormido. Igual Luis está dormido también. Vamos a ver la muchacha. Ay, no. Es que llegara a tener un hijo, ¿verdad? Sí, porque ahí se enferman. Y ya imagínense. Ay, se los metió en el agua. Sí, llovió. Eso me estaba dando cuenta yo que había llovido. Pero yo no sentí. Sí. Yo no sentí si llovió. ¿Se hicieron a la hora de ir a la verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Amor, yo no le voy a escuchar el doctor. ¿Qué tal el flash? Ya no le voy a lastimar los ojitos, miren. Mira, lo que se queja es del dolor que siente en el estómago. ¿Y qué es lo que tienen? O sea, no la ha llegado el doctor. No, eso al centro de salud me la llevé ayer temprano, como a las 8 de la mañana. Y como ya había ejercicio, me costó pasar. Y el doctor me dijo de que el dolor del estómago, me imagino que es por la misma infección. Y esas llaguitas que me están saliendo otra vez que aquí en la manita tiene. 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 Está, ¿eh? Lo mismo que tienen esos deditos. Tienen lo que es en el estómago, en el tío. Entonces fue donde él me dijo que sí, que lo que él quería, que me quedara ese examen. Y la medicina que él me dejó que comprara para poderla aplicar en que ella tome, pues. Sí, ¿eh? Sí. Y eso fue lo que me dijo. Sí, no la dejó dormir, me estaba contando. Y la verdad que, ay, no, y con los niños pues, además cuando uno no tiene, va como usted, ella me estaba contando. Y me dice, porque ella me dice, ¿verdad, Sandrita? Me dice, ella me llamó ayer y me dice que tenía bien mal a la niña. Y, pues, ella no tiene los recursos, pues, para irle a hacer los exámenes y comprarle medicamentos. Ajá, entonces, me estaba diciendo ahí, ¿verdad? Que si en algo la podíamos ayudar. Yo tampoco tengo mucho, pero yo le dije que sea en un poquito, ¿verdad? Para que la lleve al doctor. Pero como ella dice que le llevó al centro de salud, que es en un centro público, ¿verdad? Se le llama. Ajá. Sí, y ahí le dijeron que le hicieron los exámenes. Entonces, este, vaya que no pagó, ¿verdad? De que fue gratis. Todo lo que le están mandando a hacer son exámenes que sí cobran por examen de heces y de orina y de sangre, cobran. Y sí se gastan como unos 300 que sales sobre los exámenes. Ajá. Sí. Y yo le dije a mi esposo que que como él tenía su trabajo, pero lo sacaron. Y ahorita no acacharon. Y le digo yo, ¿qué vamos a hacer con la nena? Y yo, ella era pelota. Toda la noche me puso ahí a llorar y yo la cortaba y la emboscaba y se me puso hasta morada de los labios. Me dieron de que mejor hasta más tarde que se me iba a avisar. Sí. Sí, se ve bastante malita. se ve así como como que le duele como que le duelen sus bracitos su cuerpecito si entonces le voy a hacer donde mejor en ese día acudir con usted porque no hay más con quien vas a acudir bueno pues nosotros por de ahí también grabamos para ver si alguien llegó el corazón desea ayudarla ya que tiene bien mal a la bebé y si lo necesita en esos momentos pues no tengo verdad no tengo dinero pero si tengo ahí algo para ir a comer hoy pero es muy importante lo de la nena entonces yo se lo voy a dar pero lo voy a traer a ella y a ver que dice si si que la verdad yo la miro bastante malita y la verdad no se nada lastima la verdad porque pues son bebés y porque los bebés si fueron bastante pero ellos son fuertes verdad y son más fuertes que a uno a veces pero primero Dios ya verá que se le va a mostrar todo si la verdad que si igual a mi me parte el corazón porque está tiernita está chiquita todavía y sufriendo enfermedades la verdad que es muy triste y ella como madre va se pone bien triste al ver a su hijo a su hija que está malita y que madre no se pondría así si la verdad que da tristeza si pero ahí primero Dios se le va a mejorar pero ahorita no le ha dado nada no le ha dado remedio no tiene remedio para darle no solo que el doctor me recetó en la receta pero no sé cuánto valera la farmacia pero si le recetó entonces remedio para que viviera solo por el dolor del estómago porque me dijo que no le podía dar nada más hasta que no se hagan esos exámenes para ver qué es lo que verdaderamente ella tiene o sea chiquita no se le puede dar nada más no se le puede dar nada más ajá pues entonces ella dice que le recetó el doctor una medicina pero que no la ha comprado todavía porque como saben va que ella es de escasos recursos y pues no tiene el dinero para comprarla ahorita de una vez bueno entonces este yo no la puedo ayudar con mucho porque no tengo y con lo que puedo la voy a ayudar lo que pasa es que como yo tuve un gasto allí que sacaba saqué la moto y me quedé sin nada ajá entonces este yo tomé ahí prestado 100 quetzales que le voy a dar y después lo puedo poner con el de mi padre y este 100 quetzales que yo tenía verdad para la comida pero lo bueno que nosotros aquí en la casa tenemos coles y tenemos ahí víveres entonces ella lo necesita más y yo solo con esto la puedo ayudar y disculpe pero que sea con algo que hay y es que sale más yo sé que le va a hacer falta tal vez unos 100 pero tal vez nos pueden prestar ajá porque con eso los puedo ayudar yo nada más yo le agradezco demasiado por lo que usted está aquí no se me da nada no lo vuelvo a repetir el camino no se preocupa porque como él tiene trabajo si se quedó sin trabajo él tenía su trabajito ahí por lo que ganaba y se me ayudaba pero ahorita así no se me viene yo con él enferma y luego ya me desespero y luego porque ya no hay que hacer y tiene razón porque por ejemplo ahorita caen la respuesta con los trabajos no es que él no la quiera ayudar sino es que por el trabajo me estaba platicando anoche me dice a lo mejor me voy a ir me dice llega a la frontera le prefiero un trabajo los va a dejar me dice a lo mejor me voy pero que voy a hacer yo solita se me enferma ella le digo yo que voy a hacer bien por ustedes y si está de mamá pero ella sale y está enferma también entonces le digo yo quédate que a ver como la vamos a pasar pero vos te preocupas y no tú también y el de verla así verdad usted angustiada él también decide mejor irse para darle un futuro mejor a ustedes y la verdad es que hay muchas personas que en esos momentos van para el otro lado para darles un futuro mejor a su familia porque aquí en Guatemala está costando mucho con los trabajos no hay trabajo o a veces hay poquito trabajo en las fincas y los quitan y así la verdad se está costando demasiado con los trabajos sí la verdad que sí y cuántas personas hacen trabajo y a veces no es que ellos no quieran trabajar sino que les quitan el trabajo y no tienen verdad y más que con esto va de del gobierno y todo esto que no ponen empleo o sea que en Guatemala cuesta mucho porque no ayudan a las personas que sí lo necesitan sí o sea también como ella usted hubiera podido ir a un hospital con las niñas sin necesidad de pagar nada pero los hospitales no las atienden sí ayer estábamos nosotros que fuimos a Ticiccate pero estaba allí en el hospital entonces le dije a mi esposo yo vengo al centro de salud de la nueva le dije porque donde nosotros vivimos acá hay un centro de salud pero cerrado o cerrado solo cuando ellos quieren bien y me dijo el doctor que si tenía paciencia que le atender porque si llevaba demasiada fiebre ayer demasiada fiebre llevaba sí entonces me dijeron que tenía que ir a comprar la inducción mi mamá me dijo que no y me dijo como que en el centro de salud no te dan nada ahorita y no te llen así fue como le pudo comprar la inducción para que le bajara un poco la fiebre ajá si y es lo que se queja si no le toma o toda la noche ahí al final sí como ahorita por ejemplo le hacen el examen de sangre y los exámenes ya en los exámenes le va a salir que tiene entonces ya el doctor le dice verdad a ver que es lo que tiene porque si nosotros la otra vez creo que hay varias personas ya la conocen ahí cuando la nena estaba llena de granitos entonces le volvió a flotar los granos y es lo que a la niña le afecta mucho entonces no sea nada grave y se le puede curar con algún medicamento sí sí porque la verdad es que sí entonces llévela llévela y ahí tiene cuidado y primeramente Dios verdad me agradezco demasiado me lo vuelvo a repetir si yo tuviera más que la ayudara con más y después de mi solución se la puede me agradezco demasiado por haberme extendido la mano y ayudarme y que el Señor se lo multiplique a usted y que Dios guarde su camino donde quieran que vayan todos porque así como está ahorita el tiempo uno nunca sabe a una padre que uno regresa yo le agradezco demasiado que Dios bendiga su vida por ayudarme no abandonarme cuando lo necesito entonces 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 alguien desea ayudarla muchas gracias entonces nosotros vamos a irnos ahí al distal y tenemos que ir a hacer un mandato tenemos que tender la ropa seguir lavando tenemos que tener ropa nos despedimos nos despedimos con este video y nos vemos a la próxima ya llegamos por ahí anda Sandra ya teniendo la ropa ah se llenó ya hoy sí por ahí anda Sandrisa teniendo la ropa es que como usted estaba llenando la lavadora para ponerla a lavar y se llenó y cuando se pasa de agua ella tira el agua solita y ya se había pasado de agua entonces fui corriendo a pagar ahí por ahí está la muchacha a ver cómo le va ¿verdad? sí sí pobrecita primero Dios que se le cure la bebé ay sí sí estaba bien preocupada sí estaba llorando y qué madre no se preocuparía por su hijo va sí que está enfermo y se pone a llorar porque ella dice de qué que el papá de sus niños dice que le dijo que se va a ir mejor para a ver si se va para allá a trabajar pero ella se pone preocupada porque solo él por ellas va a ir a trabajar sí así dice ella que que se va a ir él y dice que ella ella sí se le enferma a la niña y él es el único que la que la puede ayudar y se va a ir y las va a dejar solitas pero bueno porque es para un futuro mejor eso también bueno entonces nos despedimos y nos vemos hasta la próxima adiós bendiciones y